Hola a todos y bienvenidos a este tutorial, ya les he mostrado algunas cosas de trabajar con Creative Cloud Files, es el almacenamiento que tienen en la nube, dependiendo del tipo de licenciamiento pueden tener entre 100 GB o 1 TB, también les mostré cómo trabajar con las bibliotecas, no solamente dentro de Creative Cloud con compañeros de trabajo, sino también apoyándose de Gmail y por qué no de herramientas de Office. Además de eso tenemos aplicaciones que ayudan a colaborar y a crear cosas a nivel de grupos de diferentes personas y Adobe SD o Experience Design es una de ellas. Vamos a abrir un proyecto, por ejemplo yo puedo decirle aquí que me muestre los proyectos que tengo en la nube, dice Cloud Documents, yo tengo varios proyectos ya creados en la nube y de ahí es donde quiero descargarlos. Vamos a decirle click y vamos a decirle abrir. Ya de entrada podemos notar que él me va a comenzar a bajar ese proyecto, si yo me voy a mi Creative Cloud a access.adv.com en adobe.com, pues vamos a encontrarnos con los archivos y los que dicen documentos en la nube. Ahí podemos ver tres de ellos que son SD, pero también vemos algunos proyectos como PSDs, vemos otros proyectos trabajados en el Photoshop, en el iPad, así también como en Adobe Fresco. Aquí ya tengo parte de mi proyecto, de lo que yo estoy trabajando. Vamos a suponer que esto es una aplicación móvil, la cual se está desarrollando para crear la experiencia de usuario de los webinars Adobe a nivel mobile, por ejemplo. Yo puedo de entrada invitar a una persona, vamos a decirle aquí invitar a este documento ¿para qué? Para poder que colaboremos entre varios y no necesitemos estar en un mismo sitio. O sea que podemos estar trabajando cada uno desde casa, desde diferentes oficinas y tampoco tienen que estar en la misma ciudad. El internet nos da estas diferentes posibilidades. Invitamos a la otra persona, entonces de esta forma yo puedo decirle que esta persona va a entrar a colaborar. Vamos a decirle invitar y ya estaríamos dos personas trabajando en este proyecto. Además de esto, yo puedo enviar para revisión también este tipo de documentos. Cuando yo vengo a la opción de compartir, tengo varias opciones al momento de compartir. Por ejemplo, aquí podemos ver quien nos va a crear un enlace directamente, nuevo link, manejar links y podemos enviar una revisión de diseño para desarrolladores, una presentación para testing o una opción personalizada. Por ejemplo, vamos a decirle una revisión de diseño. Vamos a optar por que los que tengan el enlace y vamos a decirle crear enlace. Él va a subir el documento, obviamente para poder hacer esta opción de compartir. Y nomás lo tengamos, pues vamos a copiar este enlace a trabajar. Esperemos un segundo más. Y aquí tenemos el enlace. Vamos a copiarlo. Vamos a decirle aquí clip y aquí podemos decirle copiar el enlace. Y aquí lo vamos a poder ver. Ya lo tenemos y nos va a permitir, así como en otras opciones vimos, también generar comentarios. Pero vamos a ver cómo funciona, en este caso, esta opción a trabajar. Puedo darle clic acá al principio para ver las diferentes pantallas que hay, pero si me voy al inicio, me va a permitir hacer los clips necesarios para saltar entre una y otra. Ahí estaríamos. Vamos a volver al sector principal. Seleccionamos el otro y estamos trabajando. Vamos a la casita para volver al principio y así podríamos trabajar sin ningún problema. Entonces necesito hacer un comentario aquí. Por ejemplo, vamos a decirle el webinar cambio de fecha, por decir algo. Bien, y ahí está. Le decimos enviar y nuevamente, si esto lo está dando un tercero, recuerden que no debe tener licencia adobe, le va a permitir hacer esas revisiones y colocar los diferentes comentarios. De tal forma que me van a llegar notificaciones aquí a la campanita, no solamente internamente, sino también en los diferentes procesos que estamos realizando. Y esto nos va a permitir ayudar en todo el proceso de colaboración o de trabajo colaborativo con un solo proyecto. En este momento el que estamos realizando sería una demostración de una aplicación para webinars adobe. De esta forma yo también puedo decirle, vamos a crear un nuevo enlace, nuevo link. Vamos a decirle que va a ser para desarrollador. Y aquí nos podemos tener opciones de exportación hacia iOS, hacia Android, hacia web. Vamos a decirle que va a ser hacia Android. Y vamos a venir a crear el enlace. Bien, ahí nos acaba de generar también el otro enlace. Vamos a ir directamente a él, link copiado. Vamos a venir acá. Vamos a entrar con una ventana incógnita para verlo diferente. Colocamos, recuerden que este es el enlace de desarrollador. Y aquí vamos a tener algunas opciones adicionales e interesantes. Noten, adicionalmente, la parte de estos corchetos que nos dan como una vista de código donde podemos examinar las diferentes imágenes, la tipografía, el color, los diferentes elementos. Todo lo que seleccionemos nos va a dar pie para el diferente especificación o propiedad para sacar lo que sea necesario para ya el tema del desarrollo. Así como esta opción, pues vamos a tener muchas más. Les contaba que vamos a poder generar temas de presentación, testing y demás. Vamos a poder hacer todo el diseño de la aplicación. Vamos a poder generar el prototipo para poder hacer las conexiones diferentes y ver cómo funciona y generar los diferentes testeos y crear una experiencia de usuario mucho mejor. Enfocado, obviamente, en el diseño, que es lo que hace Adobe SD.